Cuando levantaré este paso, levantaré este tiempo, donde los sentidos se dislocan, donde los temores se evaporan. Y aprovecho para encontrarme, para salir del paso, con las paredes hubo tu rastra, con la memoria busco tu rostra. Y no sé por qué, no importa saber por qué, no dejes creer, 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 no dejes creer. No sé por qué, no dejes creer, 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 no dejes creer. Y no dejes creer, no dejes creer, no dejes creer.